A poco más de 50 días de haber iniciado su administración, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, aseguró que la relación con el gobierno de Campeche es óptima y excelente, por lo que anunció están en puertas diversos proyectos en conjunto. Seguramente los habrán, nosotros somos una administración que inicia, ya tenemos más de 50 días en la administración, hemos tenido un gran trato y una gran relación con el gobierno del estado de Campeche y estamos seguros que así va a continuar y que vamos a tener proyectos. Minutos antes, al arribo del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al evento de inauguración del tramo carretero Campeche-Mérida, realizado en Poc Boc, municipio de Selchacán, ambos mandatarios platicaron durante varios minutos y dejaron ver un intercambio de números o contactos por medio del teléfono celular entre sonrisas y expresiones que confirman la buena relación de Fernando Ortega Bernés con Zapata Bello. Durante su discurso, el mandatario de Yucatán destacó los beneficios de la nueva carretera Campeche-Mérida. Por todo eso, esta carretera nuevamente nos hermana y nuevamente nos une. No sólo a nuestras tradiciones, en nuestra gente o en nuestra cultura, pero que quede claro, no nos hermana hacia el pasado, por el contrario, nos hermana hacia el futuro, nos hermana hacia las potencialidades económicas que podemos detonar, hacia los medios de vinculación productiva que podemos materializar. Nos hermana porque nos acerca en los hechos, en los tiempos de recorrido, en lo fácil y lo seguro que será el traslado entre nuestras ciudades y nuestros municipios. Posterior a dicho evento, Zapata Bello asistió a la entrega de obras del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, que construyó 42 mil viviendas en beneficio de igual número de familias. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Omar Vargas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!